Exacto, te iba a preguntar justamente eso ahora Y la información o manejaba la información de que estaban grabando un nuevo disco Si nos podías contar algo al respecto Si, mirá, te cuento En este momento estamos grabando, ya terminamos de grabar las baterías En este momento se está grabando el bajo Vamos a empezar a grabar las violas Es un disco que va a tener, nosotros grabamos 12 temas Calculo que vamos a incluir los 12, quizás 10 o 11 Lo estamos grabando en diferentes estudios Por ejemplo, todas las primeras jornadas Lo grabamos en el estudio El Pie Es un estudio acá de Buenos Aires, re groso, re prestigioso Estamos grabando con el productor artístico que es Alejandro Vázquez Productor de Bersuit, de Intoxicados, de Carajo Correcto Y la verdad que estamos re contentos porque El disco lo venimos grabando desde hace mucho Vemos y viendo, cambiando mucho las versiones Van cambiando desde que el tema original se gestó Hasta hoy en día ya hay, en este momento se están haciendo modificaciones Todo el tiempo nos mandamos, nos llamamos y nos mandamos mensajes Con cosas de que cambió la batería De que cambió tal ritmo, tal swing Entonces es como que, es un momento medio inexplicable Porque es un momento medio abstracto Donde son dos, se mueve Y es todo bastante dinámico Y hay que en un momento parar y decir Bueno, acá la obra está terminada y completa No le modificamos más nada Porque si no, no terminamos más ¿Cómo ves la ansiedad de los fans Ante la próxima aparición de un nuevo disco de la banda? Y ya están gritando, ya están gritando cosas y preguntando cosas Y encima nosotros venimos amullando mucho con el tema de la preproducción Que es una cosa, que es una parte del disco Obligada Pero que se hace larga Porque dice la preproducción Que dice grabar demos, desgrabar Escribir y desescribir ese cuadernito Venimos con ese tema Entonces ya los que esperan el disco nuevo Con la ansiedad Ya no quieren escuchar más la palabra preproducción Ahora ya en los recitales Ya digo Ya digo, chicos, ya empezamos a grabar el disco El disco se está grabando en sí Es inevitable tener que preguntarte sobre la tapa de la Rolling Stone Porque fue bárbara la tapa Y fue récord en ventas la revista ¿Qué opinás al respecto de la repercusión? Es rarísimo Porque Primero, el hecho de que ha sido récord en ventas Es un fenómeno social Porque vos ponés un tipo que es conocido Y querés saber lo que dice En la tapa una celebrity En el caso de Lady Gaga o el Indio Solari Que también fueron números que tuvieron récord de venta Y ya es entendible En el caso nuestro Que somos como recién llegados Somos como recién arribados Al conocimiento de la gente Mucha gente se va a ver parado Al piojo de la revista Y le va a haber dicho ¿Quién es este? A este lo conozco más o menos Lo vi en en TV Y mucha gente le va a haber dicho No sé quién es este Encima me vestieron de angelito Le cuento a la gente Que me vestí de como de angelito cupido Pero el que lo quiere ver como un gordo En calzoncillos Es eso también Claro Porque es un gordo Que estaba volando en el aire Entre las nubes En un calzoncillito blanco Es que es todo también un desafío Yo no lo veo Porque yo soy un tipo natural Sin prejuicios Y sin tabú Entonces No me doy cuenta Pero cuando lo racionalizo un poco Digo Salí en la etapa de la Rolling Stone En bola Encima con guantes de cuero Bota de cuero En bola Pero medio ver O sea Medio raro Estoy más gordo Porque no es que soy Iván de Pineda Y me doy el lujo de salir en caso Hablando de show de Rosario Quería ver tu opinión Sobre cómo ves al público rosarino El público rosarino me encanta Porque es crítico Es contemplativo Es observador Es melómano Es entendido De música Me encanta cuando voy Y veo remeras Y me pongo Cuando termine de tocar Y salgo Y veo las remeras Que usan Que concurren A los visitantes de rock Y son La verdad que son Conocedores Son entendidos Son cool La verdad que nos gusta Es un desafío Fue un desafío Digamos Las primeras veces Que fuimos a tocar A que nos conozcan Pero hoy en día Ya tenemos un vínculo Más estrecho Y la verdad que Nos encanta Nos encanta como son A nivel Biosincrasia A nivel sociocultural A nivel cultural La verdad que Es una ciudad que nos encanta Ir y ver Visitar un rato a la tarde Y después tocar A nivel cultural A nivel cultural Gracias.